Nos acompaña Sofía, ahí viene Gastón también, bueno Gastón llegó tarde. Nos acompaña Atención Primaria de la Salud, Niñez, nos acompaña Vicky del Centro de Día y Violeta Basílico de Salud Mental. ¿Cómo andas Gastón? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, el Centro de Desarrollo Infantil, como verán, es un lugar donde va a albergar a niños y niñas de 45 días a 4 años. Ahora van a explicar un poco a las chicas cuál va a ser la matrícula, cuáles van a ser los usuarios, de qué se va a tratar este abordaje interdisciplinario de los niños. Pero bueno, de lo que nos toca a nosotros, la parte importante, me parece que hay que decir, antes de entrar en la parte técnica y de la vida orgánica que va a tener este Centro de Desarrollo Infantil, es que este barrio, el Proyecto 2 de Estía, esto es Pozo 7 Retiro, necesitaba una institución que nuclee y que le dé vida un poquito a este barrio. Así que hoy la tiene, estas instituciones son centros de referencias para el barrio y como verán, que no habíamos hecho ninguna nota creo, está en un 80 y pico por ciento asfaltado el barrio. Este asfalto tiene un mes. Ese Proyecto 2 de Estía, esto es lo que se llama, pero es Pozo 7 Retiro, luego vamos a asfaltar el Proyecto 1. Así que son obras que la urbanización de este barrio y la complementación con este Centro de Desarrollo Infantil vienen a mejorar la calidad de vida de los vecinos de este barrio y de los barrios aledaños. Así que muy contentos de que en las próximas semanas, mes y pico, vamos a ver cómo podemos hacer la finalización de obra, que estemos inaugurando un nuevo lugar para que las familias y los niños del barrio puedan tener un lugar de referencia y van a estar trabajando acá la gente de niñas, la gente de salud, y la gente de niñas y la gente de salud. Camilo, ¿los fondos de dónde provienen? Bueno, y después me gustaría dejar a la chica para que expliquen un poco mejor. Bueno, el Centro de Desarrollo Infantil se hace con fondos de gobierno nacional, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en cabeza del Ministro Gabriel Catopodis, y del responsable, el director de los Centros de Desarrollo Infantil, que es Rodrigo Estigarribia. Nuestro principal agradecimiento a ellos. La idea es abrir dos Centros de Desarrollo Infantil, este es el primero. Por supuesto, está supeditado un poco a la cuestión nacional. La idea es seguir abriendo Centros de Desarrollo Infantil, son fundamentales. Fíjense que si bien tiene otra impronta, pero el jardín maternal con el SIATI, fíjense lo importante que fue para el barrio Molino y para esa matrícula. Y todavía, no solamente en Salto, sino en la provincia de Buenos Aires, hay mucha demanda previa al jardín. ¿Cómo se llama previa al jardín? ¿Cómo se sabe el nombre? De jardín maternal. De jardín maternal, no me sabe el nombre, de inicial. Así que necesitamos seguir abriendo instituciones donde puedan albergar casi en el nacimiento, en los 45 días, a nuestros niños. Gracias. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, les contamos un poquito de qué se trata este proyecto, que es un centro de desarrollo infantil. Como decía Camilo, apunta a niños entre 45 días y 4 años. Ahora las chicas un poco le van a contar de qué se trata en sí el centro de desarrollo infantil, pero desde mi lugar puedo decir que es una apuesta más para el trabajo en la salud integral, incluyendo la salud mental. Muy importante. Sí, Camila, no sé si querés agregar algo desde ahí. Bueno, obviamente de la dirección de Niñeces, Adolescencia y Familia estamos muy contentos con la apertura de este centro de desarrollo infantil. Es una política pública más para la infancia de Salto, la gestión de nuestro intendente Ricardo Alessandro, Camilo Alessandro, que hicieron posible la apertura de este lugar. Es un espacio que justamente es para la primera infancia, como dijo Sofi, para los niños y niñas de 45 días a 4 años. Es un espacio integral, esto que quiere decir integral, justamente que abarca todas las esferas y toda la promoción de derechos de los niños y niñas de nuestra ciudad. Educación, salud, nutrición, lo que tiene que ver con la crianza. Entonces, bueno, justamente es un espacio donde lo que vamos a buscar, es un proyecto que estamos armando, es trabajar justamente con talleres y con espacios comunitarios y con las familias. Así que, bueno, nada, muy contentos de este nuevo lugar. Para aclarar, no es meramente educativo, ni es meramente salud. Por eso usamos la palabra integral, justamente para poder abarcar todas las esferas que tienen que ver con la niñez. Justamente esto que decía, la estimulación, la nutrición, los controles de salud, pero también espacios que busquen desarrollar la cuestión afectiva de los niños y niñas. Por eso se va a trabajar también con las familias, justamente con esta mirada integral que estamos mencionando. ¿Cuál es el tiempo estimativo para finalizar la obra? Bueno, esto es una construcción en seco. O sea, es una construcción para nada barata. Esperemos que el tiempo de ejecución, si todo sale bien, vemos que están trabajando, hay gente de la cooperativa, ya se hizo el cerco perimetral. Si todo sale bien, en un mes debería estar terminado. Se ve muy avanzada la obra. Sí, sí, se ve muy avanzada la obra. En un mes debería estar terminado. Vamos a ser muy prudentes, porque también esto hay que trabajarlo con la matrícula y con todos los profesionales que van a trabajar acá dentro de este Centro de Desarrollo Infantil. Así que lo vamos a inaugurar y lo vamos a dejar andando. No vamos a hacer una inauguración, por más que esté terminado, si la cosa no está terminada en sí. ¿Qué quiero decir? Más allá de la construcción, hay que iniciar con una matrícula, con un proyecto bien hecho que lo estamos diseñando, que lo están diseñando todas las chicas, interdisciplinariamente, y con todos los profesionales, médicos y demás, trabajando acá dentro de la construcción. Es una necesidad, ¿no? Es una necesidad. Sí, es una necesidad real. Y bueno, creo que Cami estuvo muy clara en todo lo que pudo aportar. Es, como decían también, es un centro abierto a la comunidad que va a atender a niños de entre 45 días a 4 años. Y vamos a favorecer el desarrollo integral de estos niños. Sí, trabajando también fuertemente con las familias, con fortalecer en una crianza respetuosa, es a lo que apuntamos. ¿Lianeta? Bueno, me parece que ya no hay mucho para agregar, ¿no? Pero la verdad que esto de poder pensar el abordaje de una manera integral, trabajando desde los diferentes equipos, bueno, y para nosotros va a ser muy importante fortaleciendo la red de salud mental, que bueno, es lo que venimos trabajando a lo largo del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!